Bueno les habla su profesor Isidoro Gordillo. En este video vamos a aprender a cómo crear una aplicación en EOGEBRA en la cual a los estudiantes EOGEBRA le arroje dos, una operación con dos valores y él realiza los cálculos y le escriba a EOGEBRA la respuesta correcta y que EOGEBRA esté en la capacidad de comprobarlo y decirle si acertó o no acertó. Comencemos. Lo primero que necesito por ejemplo para este ejercicio vamos a hacer que nos haga las operaciones de las tablas de multiplicar del 0 al 10. Entonces ahí yo tengo un dominio que sería del 0 al 10. Entonces vamos a decir que me inserto un número aleatorio que va a ir entre 0 y 10. Y me va a editar otro número aleatorio entre 0 y 10. Estas son funciones preestablecidas que EOGEBRA tienen que le asignó a un valor de 3 y a B un valor de 5. Como lo que deseo preguntarle a los niños puede estar en primaria es la multiplicación entonces voy a decirle que me diga cuánto es A por B. Vamos a enter. De la misma manera voy a poder decir A menos B A más B y cualquier otra operación. Ya tenemos A por B. Ahora vamos a digitar otro deslizador. Vamos a ingresar otro deslizador. Este deslizador. Este deslizador yo le voy a llamar resultado. Vamos a buscar el 3... Déjame lo compras. Resultado. Este resultado. Pues si voy a trabajar la tabla de multiplicar del 0 al 10 el resultado debe estar 0, enter, 100, enter. Como estoy trabajando en los números enteros entonces puedo decir que es 1, enter, enter. Este resultado simplemente voy a tener yo para poder verificar. Ese resultado no necesito que se vea aquí en pantalla así que lo podemos ocultar. ¿Qué más vamos a necesitar ahora? Bueno, por ahora nada. Vamos a ingresar entonces aquí un texto. Este texto es un texto dinámico. Porque cuando usted actualice él automáticamente le va a cambiar. Ahora aquí vamos a ingresar A por B. Sabiendo que como es dinámico, habiéndole dado click aquí en el símbolo de GeoGebra o en el símbolo, él me va a tomar el valor de A y de B. Vamos a ver la vista previa. Miren, voy a tener 5 A y B. Ok. Este texto yo lo puedo modificar simplemente le doy aquí derecho a configuración. Y le digo texto que me lo muestre más grande, negrita. Y vamos a trabajar un color amigable como el azul. Observen que solamente se ve el asterisco. ¿Cómo se arregla? Simplemente un doble clic. Y decimos ok nuevamente. Ahora aquí yo necesito colocarle que esto debe ser igual a algo. Y es donde el estudiante o la persona que esté al frente de la aplicación debe digitar el valor de la respuesta. Para este caso 15. Para que sea correcto. Y coloco un valor diferente, le va a salir. Entonces vamos a asociar a una casilla de entrada. El rótulo le voy a llamar igual. Y el objeto a vincular va a ser res. Ok. Vamos a cambiar también las propiedades de esta. La casilla de entrada de texto. Vamos a decirle que sea grande. Y también de color azul. Para que no se vea tan amplia el estilo. Lo puedo cambiar a través. Muy bien. Ya tenemos aquí. 3 por 5. El resultado me está diciendo que es 0. Entonces. Vamos ahora. A colocar. Un botón que me diga. Nuevo. Para hacer referencia a un nuevo ejercicio. Entonces. Vamos a cancelar. Para ese nuevo. Yo necesito. Bueno. Vamos a comenzarlo. Vamos a decir aquí que diga. Actualizar. Aquí tenemos una función de lluvia que se llama actualizar construcción. Vamos a copiarla. A este botón de actualizar. De nuevo. Lo vamos a ir editando. Y vamos a ver como se edita después de verlo. Creado. Creado. Nuevo. Vamos a crearle esto aquí. Aquí. Otras cositas en la construcción. Que es monopolaración. ¿Cuál sería la función de este botón? Este 3 por 5. Ahí. Está cambiando así que está funcionando a la perfección. Vamos a colocar otro botón. Vamos a colocar aquí. Otro deslizador primero. Este deslizador va a ser un deslizador binario. Simplemente yo le voy a decir que ese deslizador se llame respuesta también. Lo voy a colocar como RTA. Respuesta. Pero este va a ser un binario. Va a estar entre 0 y 1. Esto de 1. Solamente va a tomar 0 y 1. Ya vamos a ver esto para qué me sirve. Aquí no lo necesito. Así que puedo venir aquí y lo oculto. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ingresar otro botón. Otro botón. Y este botón. Me va a hacer. Se va a llamar verificar. Y lo único que va a hacer este botón. Es que me va a hacer. Respuesta. O sea, RTA. Igual 1. Por ahora es lo único que va a hacer. Ok. Vamos a ver si está funcionando. Vamos a colocar este R en 0. Si lo aplicamos. Lo convirtió en 1. Ahí está bien. Vamos. A escribir aquí un texto. Este texto va a ser así. Si. Vamos a tomar aquí. Esta condición. Si. C es igual a res. Es decir, que voy a comparar este valor del producto con el valor que tengo. Si. C es igual. Ojo. Que aquí tengo que colocar dos veces igual. Para que me aparezca ese signo de interrogación. A res. Si es igual. Entonces. Entre comillas. Entre comillas. Para que me aparezca el texto. Le voy a colocar ahí. Muy bien. Muy. Bien. Perfecto. Ese texto le va a aparecer. Ahorita vamos a ver el plan. Y acá. Si no. Vamos a colocar aquí. Debes. Repasar. Debes. Repasar. Perfecto. Voy a colocarle. R mayúscula. 1. Debes. Si quiero que el texto aparezca aquí. Simplemente le doy clic. Y aquí. ¿Por qué se debe repasar? Porque uno por tres. No es cero. Vamos a. Configuración del texto. Y le voy a decir aquí en avanzado. La condición para que me lo muestre. Es que. Esta respuesta que está aquí. RTA. Sea igual a 1. Simplemente. Cerremos. Este botón de nuevo. Vamos a configuración. Aproveché para decirles que yo aquí en configuración. Programación de clic. Yo aquí puedo seguir agregando cosas. Yo aquí le voy a decir que cuando él actualice. Me haga. Por ejemplo. Res. Igual a cero. Para que esta casilla me la lleve en cero otra vez. Y me haga. RTA. Igual a cero también. Perfecto. Vamos por acá. Cerramos. Podemos empezar a organizar las cosas. Este botón está aquí. Esto lo puedo decir aquí. Objeto sujetado para bajar. Este botón también le puedo decir aquí. Objeto sujetado. Vamos a colocarlo aquí para que se vea bonito. Y esta respuesta. Vamos a cambiarla también. Que se me vea un texto un poco más alegre. Vamos a colocarle grande. Y de un color. Voy a colocarle rojo para que contraste con el azul. Muy bien. Se vea. Vuelve a tener el mismo punto acá de ahorita. Ahí está. Ahí está. Bien. Ahí está. Listo. Veamos a ver si está funcionando. Cero por siete es cero. Verificar. Vamos a irle nuevo. ¿Cuánto da dos por seis? ¿Será que es cero? Verificar. Nada. Debes repasar. Un nuevo ejemplo. Cuatro por ocho. Verifiquemos. Treinta y dos. Verificar. Muy bien. Bueno. Con esto hemos visto cómo verificar con casillas de entrada. Las operaciones en geogero.